Vamos Flor María Muchachita linda A bailar la gaita Que nos da alegría Con tus lindos ojos Te ves tan bonita Tú eres un encanto Linda florecita Vamos Flor María Vamos a bailar Vamos Flor María Vamos a gozar Vamos Flor María Vamos a bailar Vamos Flor María Vamos a gozar Vamos Flor María Muchachita linda A bailar la gaita Que nos da alegría Con tus lindos ojos Te ves tan bonita Tú eres un encanto Linda florecita Vamos Flor María Vamos Flor María Vamos Flor María Vamos a gozar Vamos Flor María Vamos a bailar Vamos Flor María Vamos a gozar Música Música ¡Flor María! ¡Flor María!